Por favor pon un alto al fuego, hagamos un pacto bueno, no necesito arrancar. Dímelo, salió suelo, dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo, estoy pensando que sigue atrapar algo de ti, algo de mí, de este verano junto a ti. I don't understand how our heart is a spade, but somehow the vibes of an action is made. ¿Qué excluencias tiene el alcohol, que ha llenado todo de ensueño, muere, la esperanza que añoro? No, 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 no me, pero no me, no me, no me, no me engano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!